Casa nueva al fin, independiente, viviendo sola, ay y el internet ¿Necesitas internet? La empresa Movistar de televisión, internet, telefonía móvil, entre otros servicios, cuenta ahora con Servir, el servicio de interpretación virtual, en el cual los intérpretes tienen excelentes perfiles y competencias necesarias para llevar a cabo su labor de la mejor manera. A través de Servir, Movistar presta la atención más adecuada a sus clientes sordos. Si quieres conocer más de Movistar, puedes visitar su página web.